hola cómo están yo soy rosalita y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una deliciosa milanesa napolitana es una receta súper fácil y deliciosa en la cajita de descripciones voy a dejar los ingredientes exactos que yo utilicé bien por acá estamos preparando un huevo entero de condimentos yo utilicé nada más sal orégano y pimienta molida vamos a incorporar todo esto muy bien para luego agregarle los demás ingredientes que lo tengamos muy bien incorporado le vamos a agregar dos dientes de ajo finalmente picado y un manojito de perejil también finalmente picado vamos a incorporar muy bien estos ingredientes con el huevo para luego agregarle la carne ya que los demás ingredientes estén muy bien incorporados vamos a agregarle la carne miren yo estoy utilizando un bistec al minuto pero pueden utilizar la carne que sea de su preferencia eso sí que tiene que estar o sea tiene que ser literalmente carne para millones así delgadita bueno yo la llevé al refrigerador por media hora para que reposar ahí con los demás ingredientes y ahora la estoy empanando tengo por acá pan rallado entonces le estoy poniendo por todo el pedacito de carne que quede bien cubiertito de pan y luego que ya tengamos toda la carne cubierta con pan o sea empanada vamos a llevarla al freezer o al congelador por unos 20 o 30 minutos esto es opcional en realidad si gustan pueden llevarla al sartén directamente pero yo a mí me gusta hacerlo así acá ya habían pasado los 30 minutos en el congelador así que bueno por acá tengo un sartén con aceite caliente y vamos a poner a fritar a freír las milanesas y bueno acá ya les estaba dando vuelta porque ya estaban doraditas de ese lado así que bueno vamos a darle vuelta y ya que estén listas vamos a retirar del aceite yo le puse aquí en una fuente para horno y vamos a preparar literalmente como si fuera una pizza o sea nuestra milanesa va a ser como la masa de pizza tengo por acá salsa de tomate salsa para pizza jamón y queso mozzarella acá le estoy poniendo la salsita como les digo literalmente es como si fuéramos a hacer una pizza vamos a ponerle la salsa por toda la milanesa y luego acá yo le estoy agregando orégano seco un poquito de orégano seco y luego le voy a poner el quesito yo estoy utilizando queso mozzarella pero pueden utilizar el queso que sea de su preferencia eso sí que se funda al estar en el horno está agregando el quesito y luego le vamos a poner las tiritas de jamón y después del jamón le voy a poner más queso y esto lo voy a llevar al horno hasta que el queso esté gratinado créanme que vale la pena preparar esta receta quedan deliciosas nosotros aquí en el salvador la verdad no acostumbramos a preparar las milanesas así o al menos yo no entonces cuando mis amigos de argentina me enseñaron a hacerlas yo quedé encantada así que aquí les comparto la receta espero que les haya gustado nos estamos viendo en un próximo vídeo aquí en mi canal que Diosito me los cuide y me los proteja siempre besitos mmm bye 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 tu tú tú es tú y Gracias por ver el video.